...por el peronismo, claro, porque era un edificio además destinado a todas las fuerzas de seguridad. La gendarmería está por ahí, la armada, el comando de la armada, el comando de la fuerza aérea. Todos edificios gigantes, en ese momento donde mostraban el poder con la... Bien estilo musuliniano. Exactamente, bien ruso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo tenemos a Luis? ¿Está ahí Luis? No, va ahí bien. Bueno, le estamos preguntando si usted no creía que esta posible condena a Cristina va a servir para que otros políticos tengan un poco más de miedo a la hora de chorear, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos que recuperar ese edificio, lo tenemos que expropiar. Sí, en serio. No, bueno, bueno, pero no, no. Por favor. No es la idea, no son las ideas que están prendiendo la gente en este momento. Sí. Como bien marcó Alejandra, lo fundó Perón y tiene que volver al peronismo, señores. Sí, claro. Bueno, pero ahora funciona la justicia y es de todos los argentinos la justicia, no solo del peronismo. ¿Qué hace usted? Si usted el peronismo no lo quiere, pero no lo quiere, ¿no se da cuenta que no lo quiere el peronismo? Pero qué sabe, que si no me quieren, vos sos el peronismo, vos tenés el peronismo. Respételo a Nelson al aire, por favor. Pero no va a nadie, alguien lo defendió el peronismo. No, eso no permite, nadie. ¿Qué sabe? Escúcheme, escúcheme, cuando le hizo el juicio a Dualde, el único que lo defendió fui yo, así que, ¿se acuerda? En tribunales, en tribunales que lo defendió usted. Eso es cierto. Bueno, vio, así que... Vos fuiste ahí defendiéndome en contra del Sabeca de Bártel. No había ningún peronista que lo haya defendido, así que pudo hablar con propiedad, ¿sabe? Pero aparte, Luisito, usted hasta hace dos minutos, a Cristina decía barbaridades de ella, ¿se acuerda que estaba muy enojado con ella porque le habían soltado la mano? Bueno, pero, a ver, en la mala estamos, en la mala estamos. Y después se cobran, ¿no? Estamos en la calle, estamos en la calle, los que siempre fueron por los puestos, los que fueron por los puestos, y por la oficina, y por los ministerios, se quedan aferrados. Claro, claro. Estagones, estagones. Tiene como la voz tomadita, ¿no? Como el gallo Claudio, ¿no? Usted también ocupó puestos, ¿eh? Acuérdense. Yo, ¿eh? Sí, y sus hijos, en el ANSES, ¿se acuerda? Sí. Luis, ¿nos escucha usted? Sí, va y viene. Sí, perfecto. Va y viene. Me dejan preguntarle a Luis 1, porque me dijeron que está Luis 2. Ah. Luisito. Luisito. Está ahí, ¿dónde está? Camuflado. ¿De qué? Escondido. ¿Otra vez? Otra vez. Se metió en la audiencia. Qué trabajo. Qué barba. Está investigando y pesquisando todo y tiene información. Con este calor, qué apasionado. No, el tipo está ahí metido. Increíble. ¿Qué se hizo eso? De un labiel. No lo sé, no lo sé. De un farela. ¿Cómo hace? Tres de él para hacer labiel. Tremén. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. Sí. Triple vallado en Comodoro Pía. Sí. Luisito. Luis, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste hoy? Claro, claro. Contanos cómo te camuflaste. Estoy, estoy... Me puse unas pancartas. Sí. Ah. ¿Qué dicen las pancartas? Las pancartas. Claro. Me puse una pancarta que dice, fuera Loafer, pero está escrito así, L-O-U-F-E-R. Loafer, loafer. Como Lourdes Fernández. Claro, claro. Loafer, muy bien. Bueno, dice así, Loafer Nández, entre paréntesis. Pero se van a dar cuenta, Lourdes Fernández, no sé quién. Se van a dar cuenta. ¿Y en qué parte estás? No, no te lo puedo decir porque si no me cagó en la piel. Ah, claro. Está muy bien. ¿Qué habilidad tenés? Porque... Es el camaleón. Yo me puse pancarta adelante, pancarta atrás, pero los rulos sobresalen. Ah, claro. Parece un cepillo. Claro. O sea, es muy bajita la pancarta. Claro, toca el piso. ¿Cuánto mide la pancarta? Bueno, no te hagas el alto, Horteli, tampoco. Escuchame, Luis, ¿y pudiste olfatear algo de lo que va a pasar ahí? ¿Tenés algún adelanto? Claro. Lo que voy a decir es muy fuerte. A ver, cuidado. El adelanto es que parece que no habría condena en la cárcel. Lo que diría el fallo es que devuelva la plata. Nada más. Qué raro. Un fallo así, Luis. Lo chequeaste. Escuchame una cosa. Eso es más difícil que vaya a la cárcel, ¿eh? Le va a ser más claro. Sí, prefiero que me vayan a la cárcel, ¿eh? Está ultra, mega chequeado y déjame soñar. Bueno, no, pero lo que importa son los hechos, ¿eh? 17.30 empieza la lectura del fallo. ¿Va a ser puntual? Puntual, puntual, puntual. Mira, mira. Que es algo que a ella lo pone loca, porque dice que Cristina es muy puntual, ¿no? No, es verdad. No, nunca, nunca. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y qué hará después, Cristina, ¿no? ¿Qué hará después? Va a haber cadena de redes, claro. Sí, claro. Va a salir un tuitazo. Me dicen que va a haber una cadena nacional y la onda sería, ¿eh? Arranca ella, o sea, arrancaría ella con un muñequito de Alberto Fernández. Pero la cadena nacional tiene que ser presidente. Ay, Luis, Luis. Bueno, pero a ver. ¿Quién es el presidente? Ya estamos en un momento que es fin de año. Fiesta, claro. Fiesta, qué importa, qué importa. Pues ya fue todo, ¿no? Además, ella lo tramita por los reyes, lo toman todos los canales en cadena. Sí, claro. Totalmente. Uy, se pudrió todo, chicos. ¿Qué pasó? Me está escribiendo el verdadero Luisito. ¿Qué dice? Aparentemente, aparentemente estaría en línea. A ver. ¿Esto es cierto que está el señor Majul? ¿Dos en línea? Eso es un lujo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, acá estoy en los bosques de Palermo. Mirá. A ver si me cae algo... ¿Qué? Algún audio, algún video, algo que pueda cambiar el curso de la historia. Claro, claro. Aunque creo que este es un día histórico. Sí, claro. No sé si soy yo. ¿Quién estoy hablando? ¿Estoy hablando yo o está hablando quién? No, estamos viendo... ¿Quién soy yo? No, está. Está Luis II que está camuflado. Está escondido. Claro. ¿Pero cuál es el verdadero? Claro, claro. Ahí está. Luis, soy yo. Yo, yo, yo. No, no, yo, yo, yo. Yo soy el verdadero acá. Acá. Te voy a decir una cosa, Luis. Por la ubicación, el verdadero parece que está incómodo. Sí, sí, sí. Porque lo tuyo es eso. Está muy cristalina la charla con uno de los Luises. Imaginamos a Luis en pleno, digamos, el hongando, el hongando, digamos, oxigenándose. No. No parece. Pero yo entendí que estaba embadurnado de aceite o se había agarrado de las vallas que están embadurnadas de aceite. ¿Qué quería ser un huevo frito con este calor? El verdadero no se relaja y no está en Palermo tomando sol en un día histórico. ¡Epa! 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 La imagen es que... Pero también chequea información, puede estar tomando un café. No te olvides que faltan, si es que los jueces son puntuales. Yo creo que estos jueces que arrancaron como meritorios y fueron designados por Cristina y no forman parte de ninguna organización política, qué sé yo, no sé, como justicia legítima, normalmente son puntuales. No, se anuncian que van a ser puntuales para diferenciarse de lo que es Cristina, ¿no es cierto? Arrancan y media y hablarán 20 minutos hasta que digan... Porque hoy no se conocen los fundamentos. No, no, no. Se conoce el... Claro. Bueno, ¿podemos hacer la prueba a ver quién es el verdadero Luis vendiendo hoy el programa de las 19? Hay cuestiones que son indubitables para saber quién es quién. Por ejemplo, por ejemplo. ¿A qué va a subir Cristina? Un tuit, un video o la segunda parte de Tierra Arrasada por Tristan Bauer y compañero. Cristina, qué bueno. Ahí está. A ver. Un quiz, un quiz. Un quiz, muy bien. Un quizito. ¿Qué decís vos? No, Cristina va a hacer un video en vivo a través de todas las redes sociales. YouTube, Twitter, Twitch, Instagram. Va a streamear, ¿no? Y se van a tomar todos los canales. Bueno, el que está conectado en línea 1 me parece que es el verdadero Luis. Sí, sí, sí. Es el que tiene la data. No, 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 pero no es Luis, ¿sabés por qué? Porque Tristan Bauer hace los videos editados. Recordá, Luisito, el video editado de cuando le arrojaron piedras a su despacho en el Senado. Este no es el verdadero Luis Majul, está mal. No, no sé, yo tengo dudas, Luis. Sí, hay muchas dudas, hay muchas dudas. Yo tengo dudas, ¿eh? Se desató una feroz interna. Sí, no es tremendo. Porque la data de que va a hacer un video en vivo me parece que es la de Luisito. No, no, muy bueno, muy bueno. ¿Qué momento? Ella no está rodeada de Tristan Bauer. Tristan Bauer es más comunicación del pasado. Ella ahora se rodea de Instagramers, de gente que maneja redes sociales. Tristan Bauer es como mucho más elaborado. No sé por qué te lo agarrás con Tristan Bauer. Pero escúchame, Luisito, acá, si vos fueses el verdadero Luisito, ya estarías adelantando el capítulo siguiente del noticiero del Lofer con el impresentable ex espía delirante de Rodolfo Teilhade. Y no tiraste ningún dato de ese impresentable delirante maleducado que acusó a Negri de estar sodomizado por la gente del PRO. No sos, Luisito. ¿Por qué no? A ver, ¿qué tenés en contra de mi amigo Teilhade? Ah, mirá vos. Ah, bueno. Ahí saltó, ahí saltó. Ah, bueno. Se dio vuelta peor que Víctor Hugo. Ahí está. Eso, a ver, pará. Plantemos la frase. Víctor Hugo es un gran periodista. A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver. ¿Víctor Hugo? Sí. Es un gran periodista. Ahí está, ya está. No, Víctor Hugo, tres, cuatro morales, cinco morales, las que sean necesarias. Se empieza la vuelta a la taba, entonces. Totalmente. Se aclaró. Se parece que hay uno verdadero y otro... Buen momento. Ahora, ahora me parece que... Se aclaró todo, se aclaró. Se aclaró, se aclaró. Se definió como el partido de Portugal que le gana 4-0 a Suiza, así que ya está. Un partidazo, ¿no? Totalmente cómodo. Bueno, así que qué momento. Así que Nelson le voy a pedir, basta de fake news, basta de simulaciones. Tremendo, tremendo. Basta de personajes. Lo todo fue impresionante. Mirá cómo vocalizo yo. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, chorro. No. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. El mejor programa de la televisión argentina. Ah, eso es bajuica, ahí está. Es una lástima que ahora no esté en la TV pública. Ah, lo teníamos. Ahí un infiltrado. Muy bueno. Esto no le miento más a la gente. Qué bueno que saliste, Luis. Se supo la verdad. Ahí está. Muy bueno. Ustedes avísenme, cada vez que aparezca un impostor, avísenme. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Una última cosita. Sí. Aguante Cristina, todos con ella. No sabemos ahora cuál es la posta. Qué marido tengo, ¿no? Qué bárbaro. Qué marido. Qué marido. Qué grande. Tremendo, tremendo. Bueno, le podemos preguntar a Alfredo. Y viva Perón, carajo. Ahí está. Voy a preguntarle a Alfredo. Qué marido. Alfredo debe estar como loco, ¿no? ¿Qué día, Alfredo, tenés, no? Ay, vos sabés que desde las tres de la tarde que estoy a puro ribotril para calmarme. Le puse ribotril al Fernet. Pará, que te va a pegar a Alfredo de Sofía, feo. ¿Qué estás haciendo? Mirá que tenés que hacer el programa de la noche. Ojo, ¿eh? Tenés que estar lúcido. No, tengo una gana de salir a gritar, de salir a festejar. Estoy tratando de controlarme. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vos siempre un perfil periodístico. Ahí se hizo justicia. Ya tengo listo los jueces. Cuando diga condenando, alquilo los jueces. Alfredo, ¿qué te parecería un buen resultado? Una buena condena. Para ese partido argentino. Sí, claro, exactamente. Sí. Perpetua. No, no, no. Eso no va a ser. No pidió el fiscal. Inhabilitación perpetua. Eso sí, eso sí. Eso puede ser. Eso sí. Y de años, ¿le condena cuánto? Mínimo cincuenta. No, pará, no va a pasar eso, el delito. Suponte que la condena. No solamente, no solamente, no solamente historia, sino también por el daño mora que le hizo la gente. Tremendo, eso sí, tremendo. Tremendo, tremendo. Pero, ¿cómo reaccionaría si la justicia dice, bueno, es condenada, inhabilitada, condenada a un día de prisión? ¿A un día de prisión? Sí. ¿A un voto? Veinticuatro horas. ¿Por qué va a ser rompe todo? Si está condenada. La condena es para siempre. Ya está. Claro. Cuatro horas, no, imposible. El prontuario es para siempre. No, 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 pero veinticuatro horas, ¿no? ¿Vuelto a seguir viviente? No voy a ver que alentarme eso. Se volvió el loco. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Escuchame, Alfredo, ¿y vos cómo te imaginás en unos años la vida de Cristina? Claro, claro. ¿En un calabozo? ¿Con una tovillera? ¿Libre? No, no. Para. No imagines eso. Imágenes muy fuertes. No, no imagines eso, no. Eso no. Son imágenes muy fuertes. Claro. No me la, no la tenía en mi mente. Qué increíble. Tuviste una epifanía, ¿no? Es un equividio, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. No, cómo me vas a decir eso. Tranquilo, ¿eh? Qué locura. Es mejor que equividio. Qué locura. No sé de qué está hablando. Es muy bueno. Sereno, sereno. Sí, sereno. Hoy vas a hacer una editorial moderada de la noche, ¿no? Claro, larga, ¿no? Tranquilidad, tranquilidad, calma republicana. Muy bien. Esperemos el fallo de la justicia. Muy bien. Muy bien, Alfredo. Muy bien. Muy bien. Qué ejemplar tu conducta, ¿eh? Alfredo, me imagino que te cayó bien la foto que hicieron Bullrich con De Loredo, con Juez, con Rodríguez Machado en Córdoba, ¿no? Esa foto de unidad que tanto reclamaste vos, ¿no? Por supuesto, un ejemplo de unidad. Fíjate que De Loredo está con las plumas, un pavo real. Y Luis Juez se pone muy celoso. Sí, claro. Parece que teníamos que dar un mensaje de unidad a la población de Córdoba. Muy bien. Pero igual, ayer la escuché a Lilita Carlos, petardiendo de vuelta. Otra vez. Qué rire. Le pegó a Ritón. Le pegó a Ritón, no es verdad. Mirá cómo salió Vidal con toro, ¿eh? Hiciste un barra brava, chico. Bueno, pero Maxi Ferraro, que es de usted, que es su dirigente en la Cámara de Diputados, hizo casi lo mismo que Ritón, salvo el gestito ese repudiable. Muy bien, muy bien metido. No, pero no hizo el gesto ese asqueroso. Bueno, pero entonces no son tan distintos. Bueno, no, no, chicos, no. No. ¿Cómo no? No es lo mismo. No. No es lo mismo. No es lo mismo porque están negociando un cargo o algo. No aprobamos esos gestos. Muy bien, muy bien. Impúdico. Sí, es un cargo, es un gesto. Hizo casi el mismo lío que Ritón, no. Menos para un diputado. Impúdico, gesto impúdico y de penetración que está restando. Claro, claro. Es un degenerado y un barra brava. No. Lilita, ¿y usted que inició esta causa en 2008 con Pablo Oliveto? Claro, ¿cómo lo vive? ¿Cómo está? Es un orgullo, ¿no? Yo siento profunda paz y le pido a la gestión tranquilidad, porque ahora sí el parto es posible. Claro. Es posible. ¿El parto? Claro, que nazca la república. Claro, claro. Este parto doloroso que ya anuncié allá en el 2001, bueno, ahora está llegando a etapa final. Así que le pido al pueblo de la nación que tenemos que estar tranquilos todos, no podemos exaltarnos. Claro, es un parto por cesárea. Sí, sí, sí. Un parto fuerte. Se demoró bastante, ¿eh? Sí, claro. No quería salir. Sí, 20 años. ¿Se acuerda cuando eran amigas usted, Cristina? Opa, un carpetazo grande. Sí, éramos muy amigas. Se ponía celoso a Kerner, se ponía celoso a Kerner. De los bancos, con el tema de los bancos. Ah, mirá, me había olvidado eso. Sí. Pero previamente lo que nos divertíamos en Santa Fe. Claro. Ah, y en la convención constituyente en 94. Qué fiesta aquella, ¿no? Estamos a mirar. Ah, es lo que nos divertíamos. Ay, la pasamos. Ah, qué noches, qué noches aquellas, ¿no? La época de Ramón Antigua, el boliche que tenía Miguel del Cel. Maravilloso. No faltaba nadie ahí, ¿no? ¿Se acuerda? Estaban todos. Y los peronistas en ese momento, porque yo tengo grandes amigos peronistas, los peronistas no eran tanto de sentido como ahora. Era un poco más moderno. Claro, se acuerda de la Sino, ¿no? Al Asino, el choclo Al Asino, Nelson. El choclo Al Asino. Que todos decían, ¿dónde queda Concordia? Atrás de la casa de Al Asino. Estamos bien. Qué bárbaro. Bueno, un saludo para todos los amigos de YouTube. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es? Comparado con las arrobaes es un pobretón. Claro, claro. Un saludo para toda la gente de YouTube que nos mira, casi 2.500 con el grado. Increíble. En plena época mundialista. Saludos a Mauricio Marina, a Patricia Martínez, a Mario Ricciardi, a Celina Herrera, a Celeste, Miguel Caz, Silvia La Pasta, a Caterine Greg, a Karina Mayana. Sí, sí, no. Le mando un saludo a la chica Alba y Lilita, que me siguen ahí en Instagram. Siempre los PNT. Para Alejandra, mira, tenemos unos pareos hermosos. A ver, Lilita, cuénteme, cuénteme. Pase el chivo, diga, diga. Unos vestidos hermosos tenemos para vos, ¿eh? Alba y Lilita ahí en Instagram. Bueno, bueno, muy coloridos. Le mandamos un beso a Daniel también, que nos escucha. A Daniel le mandamos un beso enorme. A Mario, a Martín, Castellucci, Jesús Rodríguez, Luis Soblano. Bueno, mucha gente que se va conectando a medida que vamos, obviamente, recordando. Nos pueden ver por YouTube y escuchar, obviamente. Totalmente. Y a la noche se repite después a las cero, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Lilita, es verdad. A las cero horas, si se pierden este pase y lo quieren revivir, lo pueden escuchar completito. Está fantástico. ¿Podemos convocar a Cristian? Sí, sí, porque se tiene que defender de las acusaciones. Derecho a réplica. No, no, yo me voy, ¿eh? No, 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 no. Pero, Lilita, sí, vamos a escuchar. Hay que darle micrófono, claro. Te tiene que darle derecho a réplica. Ya no tiene que estar presente cuando hable este violento barra brava de correcta. Totalmente. Qué feo. Pero, por favor, ¿cómo le va, diputado? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo está? El gesto estuvo feo, hay que decírselo, estuvo mal, ¿eh? Pero, este, era una cosa así normal, de lenguaje seña, ¿viste? ¿Cómo lenguaje ese? Qué horror. ¿Era para noviéndice usted? Claro, claro. Sí, sí, sí. El lenguaje ese, ¿no? Claro, sí. El lenguaje ese. Bueno, a veces... Es un lenguaje un poquito más popular, me parece. Disfráselo un poquito. Es un poco explícito, me parece, ¿no? Diputado. Y, bueno, yo no soy muy amigo de la sutileza. No, se ve. No, está bien claro. Sí. Malgrano, usted, digamos. Claro, sí. Yo voy directo, soy como el dermatólogo de Nelson, voy directo al grano. Más que al grano fue el agujero, digamos. Exactamente, al hoyo. Al hoyo. Tremendo. Bueno, ustedes insisten, son peores que yo. No, no, no. No nos pongan a nosotros lo que hizo usted. Claro, muy bien, Nelson, muy bien. A ver, hay que respetar lo que tuiteó la gobernadora, porque para mí sigue siendo la gobernadora Vidal la única que ejercía el cargo con dignidad, que tuiteó. Cristian dejó el alma, dejó el alma por la seguridad de los bonaerenses. Totalmente. Yo le voy a hacer esta descripción. Bueno, cuando yo lo vi a usted hacer la posición de la tercera falange del índice izquierdo con la segunda falange del pulgar y el índice derecho extendido en un movimiento de ida y vuelta, digamos, atravesando ese círculo, le dije, no lo podía creer, por favor. Bueno, pero eso era... A ver, Nelson, usted que es médico. Sí. ¿Hay que hacerse la revisación una vez al año o no? Sí, claro. Bueno, pero eso no era una revisación. Ah, estaba recomendando una colonoscopía para los hombres mayores de 40. No, no, él estaba recomendando el texto rectal. Lo vi era una concientización, era hay que hacerse el examen de próstata. Cumplí 40, 50, te lo tenés que hacer. Como dice el doctor Lombo Rossetti, un dedo al año no hace daño. No, no, no. Cristian, no. Pero no me impresionaba que lo suyo tenía que ver con el tacto, digamos, rectal para el diagnóstico de una afección prostática. Más en el medio de una sesión. Claro, no era el ámbito. No parecía. Claro. Bueno, pero se lo tienen que hacer. Sí, claro, bueno. Sí, pero no mezcle las cosas. Claro. O sea, le estamos hablando de otra cosa y usted le está tirando la pelota afuera, diputado. ¿Qué le contesta? No, no tiro la pelota afuera. Trato de, bueno, de calmar los ánimos. Claro, bueno. No parecía. Y al que me acuse de barra brava, le pego un tucumanán. No. Ahí está, muy moderado, muy moderado. Pero eso es justamente lo que no tiene que hacer. Escúchenme, ¿quieren que lo salvemos a Carlos? Porque en cualquier momento arranca la lectura del veredicto y no deberíamos interrumpir bajo ningún punto de vista al señor Pagni. Sí, sí, por favor. Carlitos, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Cómo estás? En los sótanos de la democracia. Qué bueno. Qué editorial ayer. La rompiste, Carlos. Muy bien, muy bien. Con esto del espionaje. Sí, él sabe de eso. Pof, cómo conocés. Alverso Fernández descendió y está buceando en los sótanos de la democracia. Ahí está. Estuviste muy bien, Carlos. Además, con un conocimiento. Por supuesto. Pocos tenemos ese conocimiento que vos tenés, ¿eh? Sobre todo como Ilvana, todos los conocés. Sí, sí, increíble. Y de ese es un mundo. ¿Cómo conocés a los sótanos? Estiuso, igual Guillote Coppola y el manager del Toncho. Terrible eso. Lo de Guillote fue terrible. Pobre Guillote Coppola. Estaba comiendo con la familia, seguro. Siempre vuelves. Claro, vuelves. Sí, de cantar, de tener un carpetazo. Sí. Bueno, todos lo tienen como una persona muy simpática. Claro, claro. Y esas son las formas que adquieren los servicios de inteligencia. Ah. Es una fachada simpática para meterse en distintos lugares y rescatar información. ¿Y usted está preocupado por alguien en particular del tema de espionaje? Por opinión fijo, que va a estar vinculado también a... Bueno, habría que revisar Radio Rivadavia, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Está denunciando algo? Quizás haya sorpresas. No quiero adelantar más. Mirá. ¿Arribas y Magdalani también? ¿En serio están en eso? ¿Le pasaron algún datito? Están metidos en Radio Rivadavia. ¿En serio? ¿Arribas y Magdalani? No lo vimos nunca. ¿De qué están cambiando? ¿Usted dice que... ...de abajo de la mesa... ...Gazulla y Benedetti son nuestros Arribas y Magdalani? Miren, miren, por favor, revisen en el baño. Por ahí hay micrófono, cámaras. Miren, miren. ¿Cámaras en el baño? Cámaras en el baño. Más miren. ¿Qué problema, o? Epa. ¿Lo van a enganchar a Ariel llevándose el papel higiénico? A más de a uno lo van a inhibir ahora. Sí. Cada vez que vas a hacer pichín, te se desobservado. O lo que fuere. O lo que fuere. O lo dos. Claro, imagínate. Más mita. Después de esas carpetas, esos datos se van a filtrar. Sí. No. Ahí viene, por ejemplo, Nacho el Ruidoso. Ay, no. Claro. No sea desagradable. Claro, Nacho el Ruidoso. Qué horror. Qué locura, Carlos, las cosas que están realizando. Qué locura. Mando unos saludos y después creo que cierra Cristian, porque ya me amenazó. ¡Ufa! Tremendo. Bueno, un abrazo grande para Eduardo, que nos escucha siempre, para María Laura Bono, para María Yaguar, para Vero Teixeira, para Juan Eduardo, que son fieles oyentes de La Odisea del Humor. Y ahora sí, Cristian, bueno, todo tuyo. Bueno, a ver. Bueno. Bueno, resulta esto que se dio un diálogo, viste, domingo familiar. Sí. Viste que se da que uno cuando toma uno o dos copas de vino, eso era antes, como Mauricio, que ahí podíamos comprar vino, ahora no se puede por la inflación que hay. Baja línea. Pero se da eso que está el tipo ahí y está la suegra sentada, entonces la quiere gastar. Y le dice, suegra, ¿usted cree en la reencarnación, viste, la típica? Sí. Y la suegra le dice, sí, yo soy muy católica, yernito. A ver, ¿en qué se reencarnaría usted? Sí. Y bueno, cuando me muera, mi sueño es reencarnarme en Yarará. Y él le dice, no, no vale repetir, no vale repetir. Pero va esto, y se muere la suegra, se muere. Entonces va al velorio de la suegra, estaban todos llorando, y como el yerno no podía más con la hipocresía, sale para afuera a fumar. Sí. Y en eso lo caga un pajarito. Entonces mira para arriba y dice, ah, la del pajarito te la tenías guardada, vieja mierda. Está muy bien. En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gani, en que el placer se disfruta con los santafesinos.